Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un review de un mapa en este caso sería un mapa que se llama Farallon y tal realmente, o sea yo lo puse ahorita aquí renderizado en 32 32 chunks y tal para ver todo el mapa pero realmente no sé de todo, es que según lo que pasa aquí, bueno igual lo podría poner con shaders solo que con shaders tarda un poquito más en cargar todo el mapa y tal, se supone que son así como figuras a ver, creo que tengo aquí el archivo de las imágenes del mapa escritorio aquí los guardaron yep entonces aquí aparecen, o sea tiene como relieve sabes aquí es donde yo estoy, aquí hay otro relieve aquí es el mismo relieve y aquí es como un lago, digo un río, un lago anda tú este, solo que no encontró esa parte, creo que es hacia acá o hacia allá lo que pasa es que estando con la distancia renderizado en 32 chunks y también usando los shaders Zeus pues obviamente no me va a ver nada bien me voy a ponerlos para los lados voy a ver si lo encuentro, creo que era hacia acá a ver es que en la misma imagen podría haber lo pongo por acá está esto ok, al inicio de una montaña creo que es es que esto está un poco confuso la verdad está muy confuso a mí me gustó porque no sé, cuando lo descargué dije bueno igual iba a ser muy genial lo que pasa es que tienes que estar a mucha altura para tener renderizado en 32 chunks y tal este chunks y tal creo que es hacia acá o igual no, sabes mmmm no esto no carga esta parte o no carga porque aquí acaba el mapa entonces será hacia allá o hacia allá además tiene estas si, últimamente me estoy topando mucho con estos mapas que son así como como que tienen muchos colores sus montañas y la verdad mola bastante porque pues aquí no se aprecia tanto pero si tiene este puesto los shaders Zeus y tal se ve mucho mejor estas lana así arcilla así en la que diga silla morada mola mucho entonces donde es exactamente lo que yo busco ay no sé es que tampoco me dio tiempo de este de verlo porque es que justo ya estoy se me está haciendo tarde para grabar ahorita así que pues este solo voy a acabar esto y después me voy a ir así que por eso estoy aquí nada nada pues no encuentro maldito río creo que esta por acá o no o si parece no no sé si esta por acá y donde esta la división o se supone que aquí había una división es que todo este día ha estado así como que muy difícil todo porque este pues por el ruido de los vecinos hace como dos horas este no no hace que dos horas hace una hora mataron a alguien por aquí cerca este se escuchó se escucharon disparos y tal se escucharon tiros y este fueron siete creo o seis seguidos este y pues ya vino este la policía federal y tal y también los ministeriales y que resulta que eran creo que hubo un muerto y un herido y tal por eso pues toda la gente está así como hablando que de ojo que hay arcilla café esta es arcilla blanca? no es nieve bien pues este no encuentro la otra parte pero bueno este les voy a dejar en la descripción el link de descarga para que se lo descarguen y tal y pues nada este hoy tocaba wakai lance y tal solo que se me hizo tarde así que por eso estoy grabando esto para acá rápido y en eso sería todo y nos vemos en el siguiente acaba de tomar una captura de pantalla siguiente gameplay revisado o noticias hasta la próxima adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver